Invitarlos este próximo jueves, 22 de agosto, a la inauguración del primer Parque Naranja de Colombia. El Parque de la Provincia, que recoge el sentir del Magdalena Grande. La capital mundial del vallenato también tiene un compromiso con la región y tiene un compromiso con las provincias que lo surten. El Parque de la Provincia, en representación de la diversidad de nuestra región. Con un reconocimiento a uno de los grandes exponentes de nuestra música, el maestro Carlos Vives. Como padrino de este espacio público tan importante. La Alcaldía de Belladupar y la Presidencia de la República concertan aplazar la inauguración del Parque de la Provincia y en lugar de este evento se desarrollará un Consejo de Seguridad que lidera el señor Presidente de la República junto a autoridades locales el día jueves 22 de agosto en la décima brigada a las 6 de la tarde. Será un escenario para seguir gestionando un apoyo por parte del Gobierno Nacional en materia de seguridad tales como un aumento en el pie de fuerza y un plan de choque contra la delincuencia y otros temas que es lo que aclama la comunidad. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar.